Coeficiente de arrastre 2% más bajo Carga aerodinámica 5% más alta Velocidad máxima 1.2% más alta Prepárate para lo que viene Más velocidad, más caballos de fuerza Más de todo ¡Macuyn se desvanece y rápido! Ya no volverás a ser el corredor de antes El reloj no da marcha atrás, niño Pero puedes darle cuerda otra vez ¡Caño! 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 ¡Caño!